¡Hola! Muy buenas y bienvenidos fans del VIA Games Hablas Femar, me han dicho que suba que suba arriba, me ha dicho Brick que suba y luego ya me... ¿Cómo se juega esto? Que suba y luego ya bajaré porque me van a mandar a bajar enseguida, entonces voy a subir y ya que me manden abajo Me da miedo subir porque me puede estropear quest, pero vas a subir y que me digan luego ya, no, vete para abajo ¡Hombre! El mando La parte superior de nuestra ciudad la que una vez fue inalcanzable insondable ha descendido Incontables leyendas relatan los secretos que lo alto ha escondido y custodiado durante lo que se asemeja a una eternidad Es la propia ciudad la que se postra ante tantos feligreses invitándonos a presenciar desde más cerca el nacimiento del hijo ¡Hombre! Los he bajado a... He bajado a la ciudad a putazos pero... La santidad nos aguarda ante nosotros Echad un vistazo a nuestro escaparate Oye, a ver que tienes La niña de mi asma No, me queda nada para poder comprarlo Una lástima Luego te lo compro Madre de Dios Una subidita, tú Cuidado Está cerrado ¿Se me ve bien? Hola, hola, hola A ver si ¿Cómo? ¿Cómo me han matado? Ostras No, no me... ¿No presta atención a mi vida? ¿O me han reventado? Joder, el daño de mi asma Ah, vale Es que este... Es que este mete que flipas Madre mía ¿Cómo mete este? Madre mía ¿Cómo mete? Se convierte en dos Pero es una mierda Eso, ¿no? Madre de amor hermoso Pero ¿Cómo puede ¿Cómo puede meter aquí Tanto a la gente? Mira, tengo para comprar La movida aquella Joder Un momento Joder No quiero tener que abusar de esto Pero, joder Qué paliza Hasta que lo hago con esto No... No furula, ¿eh? Ah Ah Que encabezas Vale, hasta has tirado tú Ah Ah Bueno Me la cogí Definitivamente Me la cogí Coño, si tenía un doble salto Me había olvidado Pesaroso corazón maese Hombre Ay, mierda No he leído lo que he pillado Maldito seas, caco Que he cogido ¿Ha sido esto? O lo es de la santa mistura Me ponía aceite de color brillante No, esto No, ¿verdad? El demente Un retablo Vale, gracias El demente Aumenta la Culturación del pacto de sangre Retroceded Apartaos de mí Dejadme en paz No la veis Las larvas Las repugnantes larvas malditas Que carcomen mi piel Que quieren devorar mis entrañas Y sorber mi sangre Tráedme la antorcha Ahora proban el fuego Exclamaba aquel demente Justo antes de avanzarse Sobre el guarda Que portaba la antorcha Que poco después Lo envolvería en llamas Convirtiéndose en una hoguera viviente Corría huyendo por los pasillos De aquella sordia prisión Esto es uno de los Ah, este Este es el loco Este El El del primer juego ¿No? El ¿Qué hace? Comenta el pacto de sangre No sé qué es el pacto de sangre Pero me gusta Lo llevo Verdad, si yo tenía un doble salto Sería idiota No estoy acostumbrado Detráculo vacío ¡Hombre! ¿Quién ese no es? Ah, bueno Ah, yo que sé Esto lo hemos leído, ¿no? Sí No, no es por aquí Esto solo es cosa ¿Y por dónde es entonces? Si no hay más Ah, por aquí Coño, esto no ha hecho nada Ah, vale Habrá que subir esto De alguna manera ¡Oh! Me caí No Inesperado Se me ve bien y todo Ya llevo dos No he pillado mi Como me joden estos, ¿eh? Me comí la cabeza Ah, sí que eso se refiere Cuando dicen No te comas la cabeza Toma Toma No está mal Para usar un poquito De garrofón de este No me gusta 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 Vale No me gustas Oh, que hace dos Un follow up Oh Madre mía, me ha matado de una Madre mía Que re hostia Como se hacía la magia Guay Se me ha olvidado Abajo más B, vale Ah, tengo puesto el canto Que no puedo ponerme este Ah Uy, me tocó ¿Tú volverás a esta movida? Ah No Me tira Oh, estoy vivo Jolín Pero bromas, ¿eh? Con esta gente Ah, vale Este está abierto Una marca de martirio Jolín ¿Qué daño mete? La cosa esa hace muchísimo daño, ¿eh? Me quitaba del mendu 60% de la vida Ya pasaba esto, es porque tela Hay paz Todo esto es mucho más fácil Que con el doble salto Los pibes dicen Sabe meternos Estas como camiones Sí, sí, sí Belísima, ¿eh? Ah Eh, ¿y mi marca del martirio? Ah, como me he caído No ¿Dónde está? Pues nada Ya me he quedado pecaminoso Joder, a ver este ¡Veo! ¡Veo! Margarita ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Uh! ¡Uh! No, esto es el parry es facilillo ¡No! ¡Ah! ¡No! No, incesario ¡No! 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 ¡Uh! Vale ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? Pero... ¡Oh! Hasta arriba otra vez ¡Uf! Seguro que no hay que ir por otro lado ¡Ja, ja! ¡Madre mía! Me hacen lo que quieren, ¿eh? Estoy desentrenado Va a pasar esta gente ¡Ups! ¡Ups! ¡Uy! ¡Ah! Paso de mí ¡Ay! Este vestido torero ¡Calla! ¿Y este qué? ¡Madre de... ¡Pero tío! ¡Pero y ese! ¡Ese! El tío de la cuneta Me gusta Me gusta este enemigo Porque es un señor que... Señor Es un señor que tira cabezas No tiene ningún tipo de diseño Un señor Un humano Normal Pero tiene cabezas Pero tiene cabezas Y se tira ¿Por qué? Nadie se lo ha preguntado No No ¡Ah! Se le puede hacer parry al... O sea O sea Las de mi asma Se pueden... Se pueden romper Pero las otras no ¡Ay no! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡Quitan mucho tío! ¡Madre mía! ¡Cómo estoy muriendo! ¡Quitan muchísimo estos! ¡Madre mía! Creo que no haya muerto tanto en... En un mismo sitio Es una zona de cuello Tío Me ha gustado bajarla Sí, sí Es... Joder ¡Ay! 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 O el que agobido ¿Y este qué? ¡Ah! Vale Muchos niños son más fáciles Ya, bueno Me gustan mis Me gustan estas armas Este es otro lado Bueno, esto llevará ya Tirando cabezas ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy! En serio No he llegado por no llevar La cacharra esta Con esto hubiera llegado ¡Anda! Esto es una mejora, ¿no? Polinesios, me voy a mejorar las armas que no quiero Me da igual, yo no las voy a subir Yo quiero estas Bueno Otro que se abren dos Paso a los otros Que alguien me explique lo del pibe El pibe cabezas ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? No lo entiendo Grita porque no lo sabe ¿Pero aquí se sube ¿Es otro lado? Ex-voto del miserable Omito ligeramente El sistema Todo el daño elemental ¿Qué tengo ahora? Las lágrimas de enmienda Vale Ofenda de falta Acabo de salud Un ojo que me sumó Pezazos de algo Demasiado grande y antiguo El ciego no ha recuperado la vista Pero este voto Sigue imprenado en sus rezos Que terrible Todo el mundo dice ¿Para qué existe el pibe cabezas? Me dice ¿Cómo estás pibe cabezas? Yo lo del pibe cabezas Te juro que no Me da mucha... ¡Ah! Que me caigo No hay nada aquí Me hace mucha gracia El pibe cabezas O sea, tira cabezas Pero no Pero es un señor normal O sea, no No es un monstruo Ni una aberración Que digas Claramente tiene que... Es parte de su... No, es un señor Que ha decidido Pasar sus días aquí arriba Me mía la bajadita, ¿eh? Oh, ahí no llego, ¿verdad? ¿Esto llega? Sí, llega, sí Casi la mitad De la movida esta Llevamos ya ¡Hombre! ¿Quién está aquí? Penitente, mis hermanos Os muestran un camino Hacia la parte superior De la torre Ayudadnos liberando A más hermanos Así la torre Os mostrará Lo que guarda He visto ahí arriba Un algo Sobran begotes No hay nada No hay nada, ¿no? Anda, estamos aquí Podemos ir aquí Aquí hay algo Aquí hay algo Que no he hecho Luego me pasará lo que me pasó Con el Blasphemus 1 Que me faltarán Ocho Bebes de estos Y ponte tú a encontrarlos Porque no sabes Qué ocho has cogido Y qué ocho, ¿no? Ah, pero no se puede subir Por aquí ¿Verdad? Esto está Para ir desde Esto está para ir desde arriba Vale, esto hay que ser Desde ahí No No Ah Cómo os odio Perfecto Espera, había faltado A ver, a este Quién le da vela en el entierro ¡Jolín! ¡Ah! ¡Qué mate anda! ¡Ja, ja, ja! Sí ¿Y este qué? ¡Hop! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Date! ¡Qué poco me gusta este arma, eh! ¡No me deje ahí tres! ¡No! ¡Os vais a quemar! ¡Vaya! ¡Qué pena! ¡Joder, no! Muy injusto, eh Ha empezado quemando ¡Oye! Quizá eres alto Pero eres alto All right ¡Oh, que se ha girado! ¡Oh! 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 Ah, vale, esto era esto ¿Y aquí? ¿Qué hay? ¡Oh! Nudo del rosario abandonado Tengo dos nudos ya del rosario Pero no... No, tengo tres Estoy seguro que me he saltado a quien hay que darle los nudos del rosario No puede ser que tenga tres Y no haya encontrado aún a nadie para dárselos Esto está parado Me he tenido que saltar a la persona que te ata los nudos, ¿verdad? Porque tengo tres Y no he encontrado a nadie para dárselos ¡Es que no! ¡Qué arcabe esto de pronto! ¡Ay! No me queda vida, eh Voy a pasar a este señor Y ahora, lo siento Otro día más, eh ¡Hombre! Gracias Vamos a volver a la... Ciudad A que me... Purifica en la cara Vete, vamos para otro matraz A mí me haría purísimo ¿Qué me ha costado? ¿Me ha costado 8.000? A 2.000 El sacramento ha sido completado Que da igual, lo pago igual Pero... Marchad con sosiego ¿Cómo va a estar el suelo ahora? A ver Vale, basta con salir y volver a entrar, ¿no? Más bien lo de flores Me hace la pena ir a por el... A por el imaginero Sí, porque quiero descansar Porque tenía una herramienta para él, ¿no? Siento unas manos divinas guiando a las mías Se está haciendo a la dama esta Hombre, la has empezado a hacer desde arriba, quiero decir La escofina que traéis es capaz de pulir madera Dejándola tan tersa como los pétalos de las flores secas Tenéis mi gratitud penitente Mirad estos bellos óleos Sus colores parecen estar llenos de vida Oh, perdón Wait a second, please Vale, ya está Tenéis mi gratitud penitente Pillamos dos sitios... Dos de estos huecos nuevos ¿Qué me cuesta esto? Cinco Venga, va El retablo de vuestra espalda tiene ahora más capacidad Aquí os esperaré hasta que reunáis más marcas del martirio Para ampliar vuestro retablo ¿Cuánto cuesta ahora lo mismo? Lo último seis Diez Aturdimiento Fervor Fervor no está mal ¿Cómo sabía yo? ¿Cómo podía saber para las combinaciones? Tiene mejora... O sea, mola poner al demente y a nacimiento juntos Sí Hacen entre ellos una... Sinergia Dejalo que aumenta la fuerza de ruego del alba Ruego al alba ¿Qué coño ruego al alba? Ruego al alba es la... Ah, vale Ruego al alba es la... Es la... La espada, ¿verdad? O sea, 20 centellas esta Me la rebufo un poco, pero vale ¿Cuál tenía? El daño que sí me ha usado Vale Not bad Tengo recuer... Ah, no tengo recuerdos A ver, ¿cómo has dejado a la señora esta? En algún momento Vaya a volver y este señor se va a ver convertido en estatua Míralo Se lo tiene ya Si lo tiene ya Si estás ya, como quien dice Le compramos a la... A la vendeora Si no, porque tiene señora que vende cosas Es una mano Pero vale Vos señalad Eh... Había... Tenía como cosas guays, ¿no? Hace esto Ah, pero cuesta una barbaridad, tío Bueno, son marcas del martirio Tampoco creas tú que... No sé, te voy a comprar cosas para tenerlas y ya está Aquí Entre... A ver, ¿qué he comprado? He comprado mucha mierda Existencia del daño místico Exvoto del misera... Ah, no, oculta el capricho de esa esencia Pequeño de la valveria que altera constantemente entre la desgrisidez y el recuerdo Existencia y el recuerdo La sustancia cambia entre los ojos de cualquier observador Volviendo a se eterna en el momento y completamente solía en el instante siguiente Pediente del pesar, aumenta la existencia del daño relámpago Tanto perteneciente a una mujer afligida por un profundo arrepentimiento Rescatada en tierra que hoy es mito Vale ¿Y de retablos? ¿Qué tenemos nuevo? Viridiana ¿Recuperarse a otra es una ejecución? ¡Oh! Viridiana era la que... La del primer juego Esta sí O sea, cuando tengo tiempo alejado Las flores de mi manto se marchitan Me tienen deocres tonos Me quieren con el viento Mi deber de acompañarnos ha concluido Pero sé que en algún instante En algún lugar nos encontraremos Viridiana la... Es no... Es así La guardiana del portal Viridiana No, esta es la... Esta es la de... La que nos ayudaba en el primer juego La peregrina El flagelante La experiencia es por acumulación de culpa Meh ¿Y quién más? Había comprado otro, ¿no? ¿Viridiana y el flagelante? Ah, no, claro Había comprado dos Viridiana y el flagelante Mola Guay Chachi pistachi Gracias señora Eh... Vale Ahora vamos a subirnos los viales ¿Dónde estará? Estará aquí arriba, ¿no? Supongo Qué asco lo que le hacen a esta señora La verdad Ahora os otorgaré un nuevo matraz Traedme más viales Sí No tengo más, ¿no? Traedme cálices Ah... Vale Las monjas se siguen igual, ¿no? No... No hay... No hay novedades con las monjas Este año falló el portal a custodia O nunca será Qué rara esta sala, ¿no? Vamos a la de transito Ah, vale Ah, vale Beso fervoroso Trozo de tela usado Para las altas santidades Para limpiarlas humanas Puede haber sido besada ¿Cómo podrían descubrirme Si soy igual a las demás? Todas somos... Este... Esto... Tengo otro, ¿no? Tengo dos besos fervorosos No sé a quién hay que darle eso No he besado ningún santo todavía No se ha dado el caso De un santo al que... Aquí llego Ah, sí ¡Hombre! ¡Pibe cabezas! ¡Ah! Eso ¡Oh, qué asco! Tío, estos están más duros, ¿eh? Ah, vale Esto es comparte ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me he reviado! Si te... Si te esquina en esos dos No hay niña que hacer ¡Bum! Ah, vale No hay un portal cerca No he descansado En el último pie de 10 Que era un sarmiento Había uno aquí, ¿no? Ahí no había algo ¡Bum! 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 de cabezas hubo y punto de comparación entre estos enemigos y los otros jolín con el pibe de cabezas una marca del martirio me ha dado el notas esto sube para aquí ¿para qué? vale vale, ya está para quitarlo de en medio hombre otra de estas no sé ni que son si llegan le sopla la vela y se acabó yo te juro que me he dejado cosas me he dejado una de me he debió de dejar una de movidas algo hay más abajo y ya está ¿dónde sabes tú? Ah, perfecto Muy bien Está bonito Confirmación O sea, la fuerza orca Otro más Yeah, eso es nuevo Au Polin No me gusta tu magia, tío Es muy liante Vale Es que el problema es que está El butafumeiros en medio Y ya me pone los nervios Pues sí, sí Es un cuello de esta parte Vive cabezas Por aquí, ¿no? Es una buena idea Opa Uh Bueno, me lo avientan No estoy en buen sitio Madre mía, qué hostia Vale, bueno Madre mía, cómo mete esto, eh No Uf, me revienta ¿Dónde salen esos? Ja, 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 ja Ah Bah ¡Suscríbete! ¡Hop! Ha sido duro esto, ¿eh? Ha sido bastante duro Merecido, pibe Ah, al dar de las 5 palomas ¡Oh! La madre dijo, seguid los latidos que anuncia el nacimiento Penitente Tened a vuestro bien recibir este obsequio Que una cándida voz en sueños me pidió que os entregara Una voz Cuyo dueño siempre desconoceré Llave del peregrino Oh, corazón que descendéis del cielo ¿Qué queréis de nosotros? ¡Oh! Este es el... ¿Cómo se llamaba? ¿El testigo? Yo es que maté a... Maté primero a la fila ahora, entonces El milagro es misericordioso con nosotros Y le da a esta sombra el derecho a hablar Nunca comprenderé qué encumbradas razones Me eligieron para presenciar y narrar Los hechos en los que el milagro intentaba regresar a nosotros Pues largas eras Han pasado desde que nos había abandonado ¡Claro! 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 ¡Suscríbete! El padre dijo cuatro enviados volvieron mi cuerpo con tersos lienzos. El padre dijo cuatro enviados volvieron mi cuerpo con tersos lienzos, el padre dijo cuatro enviados volvieron mi cuerpo con tersos lienzos. No, se equive cabezas. Lo he visto Pero no llego, ¿verdad? ¡Ay! Me mato No, no llego Necesito aún algo para llegar ahí A lo mejor No Me va a ser apurado O sea, no digo yo que no se pueda Pero demasiado apurado Ah, mira, de aquí podemos ir ahí ¿Verdad? Esto es un salto que ya puedo hacer ¿O no? No sé, no sé si puedo hacer ese salto ¡Uy! ¡Qué daño! Ah, pero para eso necesito esto Coño, ¿y entonces ahora? ¿Me quieres a otro lado? Corona de torres Así que los rostros ausentes Bueno, la última que me queda, ¿no? Vale Pues... Nada Vamos a volver Ah, vale Pues podemos volver aquí Eso porque es la única zona Así que se me ocurre Que me quede Bueno, no sé Es una zona Que me queda por explorar Sin duda Eh, lo es La llave del peregrino Esta llave que abre O sea que el primero Anormigo Ahora la primera De las jaulas La capilla de cinco palos Ah, vale Esto abre las jaulas Fueron aquellas que se agarran a la capilla Donde ocurrió El milagro mismo fundió una urna de cristal Y la adornó con oro Para exhibir el cuerpo inerte De aquel joven piadoso Que fue elegido por la voluntad divina Para ser testigo De todos los acontecimientos Propiciados por el revés de la fe El joven entregó su vida al milagro Percibó su cuerpo incorrupto Al militarizar el testimonio Esto era el nuevo nacimiento Vale Pues nada Para aquí Para aquí Para seguir No me acuerdo ni que sitio era este Corona de torres Bueno Este sitio Es un sitio como De nivel bajo O sea que hemos estado ya Hace mucho Anda Oh O sea O sea Ha aparecido este puente Cojones Ojo Yo quiero esto Nada de vuestras Un alas ¿Puedo cruzar por aquí? Ah Si puedo Ah Ah Basílica de los rostros Ausentes Uy Inesperado ¿Qué tal las blasfemias? Muy bien Pensaba que estabas gritando ¿Qué tal las blasfemias? Muy bien ¿Y tú qué? Uh Porque no hay música en este sitio ¿Se ha jodido la música? ¿O es que está siendo súper misterioso Por algún motivo? Se ha jodido la música ¿Verdad? Se ha jodido la música Sí, ¿verdad? Porque Digo No parece un sitio tan O sea, parece un sitio misterioso Pero Tanto como para estar callado Ah Me mato Vale Por ahí no se puede Se ha atropeado La cadena esta Entiendo que aún no puedo Hacer nada con ella ¿No? Anda Ah Un nuevo poder Merced del viento Estabilidad Penitente para Impulso Aérea Impulso RT Emito Un salto Que haya Para Impulsarte Hacia adelante Esa Estabilidad Para Atrovesar Ciertas Valeras Penetrables Vale El dash Ah Se vuelve A reconstruir Dijeron Vas a hacer un Metroibani De verdad Doble salto Y dash Let's do A Hollow Knight Thing Vale ¿Ves? Estaba jodida la música Vas a poner que aquí hay un tesoro Está jodida la música en esta parte En concreto en esta sala Ah Se puede hacer un segundo salto Después de ¡Ah! Me he dado cuenta Que en básica Estos centros Los juegos No tienen caras ¿En serio Ralt? Es lo primero que ves Por definición Rostro rascado De lienzo ¿Sí? Aumentamos Resistencia al daño Místico Bola de pintura seca Fue arrancada la pintura Uno de los grandes Codos custodios Los cardenales No cesan en su rezo Así que carezcan De rostro Labios o garganta Así sea el óleo O su carne Igual yo soy el lento No sé qué decirte Pero era Como la Básica los lienzos Sin rostro Yo mira Los lienzos No tienen rostro ¿Por qué se ha jodido La música En esta zona? Oh, no llego Sí llego, sí Se ha estropeado La música En esta zona Qué raro Ah Uh, me matan Madre mía Madre mía Qué os acabo de hacer Ah Pero bueno Y esa puta Cabeza de Berser Qué pasa con ella Ah, vale Vale, vale Ya te sigo Literalmente En la cabeza De Berser ¿Verdad? Ah Joder Me la sabe Súper mal Que no se oiga la música Oh Uh No Aquí no puedo hacer nada Que tengo mucha vida Además Como para matarlo Bum Me mata Ay 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 Uy, qué mal No, esto sí Esto sí que lo puedo matar ¿Qué dices? Jolín Jolín ¿En serio? Va Espera No, no en serio ostras que trampa super tramposo me siento me siento muy estafado con eso que ha pasado ahí o ah 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 si esto está hecho ya uy que mal no me he salido eeeh si ah voy a tirar por aquí ¡Ah! ¡Ostras! ¡Me muero! ¡No! ¡Nan incompleta! ¡Oh! Yo tenía una nana ya Frente de una nana es quita por una madre Y es que no me hagas quitos de la inocente Tenía otra nana, ¿verdad? Ah, vale, mira, aquí estoy innovado Nana, niña, nana, no llores alto Mi voz te canta, mi niña corría por la orilla clara Bajo mis negras hojas, bajo largas ramas Yo sigo pensando que la nana Es para la mujer de negro Esta fantasmal ¡Uy! ¡Qué tonto soy! ¡Uy, no! ¡Me mato! ¡Uf! ¡Salvada! Vale, a ver ahora ¡Oh! No había animación de Encender el fuego Esta zona está un poco bugger, ¿eh? ¡No! ¡No! Uf, no llegó ¡Vamos! ¡Oh, este es el boss ya! Hostia, inesperado ¿Qué le pasa con esta señora en la garganta? ¡Ay, no he leído el último mensaje ¡Qué guay! ¡Bicho que vuela! ¡Uh! ¿Qué haces ya? ¡Buah! ¡Buah! Tiene que tirar rayos Tiene que tirar rayos ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Eso asqueroso que vuela! ¡Mazazo! ¡Oh! ¡Papá! ¡Mudio este ataque! ¡Uy! ¡Me la congo! ¡Uf! Muy Uy, 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 uy Qué cositas, qué cositas, qué cositas Eh... Ajá Debería mejorar esta basura Debería mejorar esta basura ¿O qué? Es que no me gusta veredicto Es que no me gusta O sea, solo me gusta esta Pero te voy a desbloquear mejor a nivel 2, tío Entonces paso No sé si con veredicto, pero... A las malas, o sea, a lo que salga O sea, si con veredicto, porque es un bicho que vuela Y Sarmiento y Centella claramente no están hechos para cosas que vuelan ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Si le pongo la movida de daño arcano, ¿qué pasa? Más veredicto se salta ese ataque, más o menos Jodido Jodido Pero que vaya ataque, ¿eh? Madre de la voz hermoso lo que me hace A ver, vas a entender que esto es daño arcano, ¿no? Daño místico Entiendo que es daño místico O sea Tiene toda la pinta de ese daño místico Jolines, que ataque Ok Uf, qué mal, uf, qué mal, uf, qué mal Uf, qué mal Eh, esas te rodean a ti Vale Uy, me la ha comido esa No, uh, me rayo Uh, 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 vale ¿Qué dices? ¿Perdón? Ah ¿Cómo me...? ¿Cómo me...? ¿Perdón? Ah, qué bien Muy bien No, le he quitado el 50% de la vida Ay, que es que vienen dos Redio... Madre mía Este... este bicho Por abajo la espada Es que estoy bastante seguro que el salmiento es mejor, pero... O sea, el veredicto es mejor Por alcance, pero... No sé No me está gustando No estoy haciendo mucho daño Y está muy pendiente a lo que hace ella y donde está Y visualizar los ataques Porque si no... Me la pongo Redios Pues no crees que le quita un poco, el veredicto O sea, se le ve que le quita, pero... Uy, cómo me la he cogido esa No Es muy lenta el arma, pero... O sea, un golpe de... un golpe de veredicto es... Quédate quieto un rato, eh Que es algo que con las otras no pasa No me hace la pena Claro, va a hacer la verdad Tío Oh, Dios Tío 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 Ah, eso es un rayo, vale. Vale, esta vez es imposible esquivar. Hay que estar atentos. Ahora va a hacer las tres. ¡Hostia! Uy, qué mal. Qué fallito, tío. ¿Pero cómo se esquiva eso? Esa no se puede esquivar, ese ataque. ¿Por qué? Me está aumentando la... Es por morir la pérdida de la historia esta. No es sólo recuperar tu pecado. Tu pecado sigue ahí. O sea, aumenta independientemente de que lo recuperes o no. No tiene ataques muy difíciles, pero todos en global lo hacen difícil telegrafiar porque hay mucha mierda en pantalla. No es que en concreto haya nada de ella que digas. Madre mía, esto es complicadísimo. Pero no le haces mucho. Esto es mejor esquivarlo. Espera, ¿que esto que se hace? ¿Pero no se puede esquivar? ¡Ah! Joder. ¿Cómo se esquiva esto? No entiendo. Mira, el ataque es súper guarro, tío. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Madre, pero... Joder. Es que qué combo. Ostras. Está difícil, ¿eh? Probamos con Sarmiento, a ver, pero... Si, hombre, no le voy a dar ninguna. Paso, paso. No le doy ninguna. Es que esto menos tiene un rango de la leche. ¡Uh! Me agacho. ¡Uy! Me agacho. Me agacho. ¡Ahhh! Ay, no, me la como Ay, no, que cacón Ah, espera, ya lo sé Oh, ya lo he visto Pero lo he hecho al revés Ya lo he visto, hay portales a los lados Es verdad, hay portales a los lados No lo había visto, en ese momento abre portales Vale, vale En ese momento abre portales a los lados Si hay que cruzar de uno a otro Vale Posible, es factible Me la cargo Ay, me agacho Vale, al menos voy telegrafiando ya lo que hace Vale Uy Uy, 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 uy Vaya Vale, vale, vale Ya va a empezar desde allá Ahí está Cuidado Uy, 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 uy Vale, voy a empezar desde acá Uh Me pica la nariz Uy, 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 uy Vale, está lejos Aquí está Uy, no lo he visto ¿Que me he caído? Me he perdido de vista Me estaba mirando a Me estaba mirando a donde tenía que ir y no a donde iba a ir Y no a donde estaba, me habré caído, no lo sé Julín Es difícil porque es un combate largo, es muy largo Porque el veredicto no le quito mucho No le quito nada No le quito ni mierdas Incluso pegando dos veces ¡Uf! ¡Qué caída más tonta! ¡Ah! ¡Es inmediato! Vale, es insta-kill Ni siquiera tienes reaparición Si te caes es fuera Vale Se viene larga, ¿eh? Este combate me va a costar ¡Vamos a ver! Pues ya, tenemos muy a la vista Así que podemos intentar cambiar al... ¡Uf! ¡Me la como! ¡Hasta que no lo conocía yo! ¡Hasta que no lo conocía yo! ¡Hasta que no lo pone! V bonita! ¡Hasta que no lo lo honrada! ¡Hasta que no le quita más! ¡Hasta que no lo hemos hecho! ¡Hasta que no! ¡Hasta que no lo辦! ¡Hasta que no distinto! ¡Hasta que noole la Linkuек! Voy a empezar por aquí ¡Ay, jolín! Voy a empezar por aquí Creo que antes puede ser que me haya pasado de lado ¿Qué hace? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, señora? Se ha vuelto loco ¡Bú! Aquí no hay sitio al que huir Aquí tenemos que deshacer Perdón ¡Madre de Dios! ¡Uf! 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 ¡Qué daño hay! ¡Uy, el rayo! El rayo no me puede dar, tío Vale, ¡ay! ¡Uf! Vale, qué rico ¡Uf! 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 ¡Uf Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Y a perpetua operación Una llave All right Me ha gustado muchísimo este combate Me pareció súper divertido Estos bosses molan, tío Cuando no solo mata a traca Cuando hay algo ahí de Muy, no sé Sencillito, pero bien ideado Como la otra, las Las tres tontas Las amanecidas No Las de la catedral de la oscuridad, tío Del primer juego Un símbolo en el que toda nuestra fe Súplicas y esperanzas Se unieran en suma comunión Para así poder hacer expandir Su disminuido Casi extinto Poderío Paloma Que de la zabache tomáis el color Abandonada ahora vuestra cárcel de oro Una menos Quedan tres Qué raro que las Oh Oh O sea, cada una de las palomas Genera una nueva zona Vale, esta es la ciudad Esta que estaba Bajo el agua O sea, hay que ir ahora ahí Pero, ¿dónde estaba eso? Cling Oh, esto es un ascensor ¿Dónde lleva esto? Anda Aquí Vale Vamos a bajar a la ciudad Ah, vale Mira, te dice Directamente Te dice dónde Vale, vale O sea, te marca directamente Será desde aquí, entonces Desde el mar de Tibia Claro Creo que no tengo nada Para darle a nadie O sea que Esto es un bug, ¿verdad? Sí, porque no No existo Supongo que se habrá guardado Cuando me he metido en la Sí, era un tremendo bugazo O sea, me apuntaba como el Me apuntaba como el este A un sitio que no había nada All right A ver Pues, espérate que vaya el mando Pues, ¿qué tenemos? Tenemos que bajar por ahí Que es ahí Ahí abajo Ahí, ahí Y creo que es lo que voy a hacer Porque no tengo para comprarme todavía El rayo Destructor Aniquilador ese Y creo que todo esto No puedo ir Porque no tengo Lo que sea Que se haga falta Para abrir esto O sí Podemos hacer un poquito De Podemos hacer un poquito De De vuelta atrás A ver Porque no sé No sé No me acuerdo Que era el rojo El rojo es lo dorado ¿No? Y el verde era lo otro Hasta que no tenga eso Esto es aquí Ha resurgido La catedral del mar No llego ahí O sí Ah, vale De justísimo No tendría que haberme confesado ¡Hombre! Me mata ¡Oh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Re dios! Este es uno de la hermandad ¿Verdad? Sí que es ¡Uy! Le quiero hacer un parry a algo Pero no puedo ¡Ajá! ¿Qué me quería hacer yo? Sí, cuenta del rosario Me voy a poner La normal Todo el físico Trampa Daño Fuego Elemental ¿No? Porque esto es agua Debería ir a Que me perdonen Un poco ¿Eh? ¡Ore la moto! ¿Y este man Vuelve a aparecer? Pues solo Sí que sí Sí que sí Le quiero hacer un parry A un Arponazo De estos Puedes hacer un parry Pero no hace nada O sea No lo haces contra Pero es más fácil La verdad Joder Es que es fácil De leer Oh, pues sí que puedes ¡Ah! ¡No! ¡Uy! Me tenía espaldas Se ha mirado Pegarnos un poquito Y luego ya Me dirá Aperitamente Vos y yo Nos enfrentaremos Cuidado que estoy sin viales Oh Hoy como me gustaría Comprarte La La mierda esta Quiero comprarle Quiero comprarle esto Me faltan 5.000 Dime que no te vas de aquí Ajá Vale, eso es porque Está aquí al lado Esta será la vuelta ¿Qué es eso? Es que Niñez no Gracias ¡Ah! Porque te anda Porque te anda Vidas Y luego la van a stun Para que no Sí, sí, sí Va a dar igual En cuanto llegas a ella ¿Qué le pasa a este? ¡Ah! Me mata Ay, jolín Con los chacos Me he enterado hoy Que hay otra película De VHS La 2.099 Y me van a sacar otra Es que son buenísimas Las de VHS Me gustan un montón VHS Pues si no lo sabéis Las películas de VHS Son cortometrajes O sea, son Hay un hilo conductor Que siempre es como Alguien encuentra un Alguien Alguien tiene que hacer Una investigación O lo que sea Y se encuentran Algunas cindas de VHS Y son historias De terror O terror De slasher ¿No? De sangre De gore Son historias cortas Dentro de VHS Grabada en Found Footage Primero esta Luego los demás Son buenísimas No parece una zona Muy complicada Esta, ¿no? En comparación A la anterior Hasta luego Ah, que hay uno ahí Echándome mierdas Pues la sos teniendo Una mano Uy, que mal Esto es para Entiendo que para Esto, ¿no? Sí ¿Otra? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es el nivel 3 De esto? Pero, por favor ¿Me puedes dar El nivel 2 De salmiento y centella? Que no me interesa Este arma Yo quiero ser El nivel 3 De centella No me interesa Este arma Que mierda Jodio Que no me gusta ¿Cómo se parece Esta sala Una que ya hemos visto? Uy, bo Pero que ya no tengo Julio Que faltaba Le han puesto Le han puesto Algas Vale Y le han quitado El cooldown Aquí no había De los que salían De Oh Me voy a poner aquí Una Roja No, me mato Son tiburones Ah, salón ¡Hoy! Ay, no Me lo he tocado Ha sido por tocarlo Una tocadita Y se han seagado Ay, ¿no tengo Para comprarte esto? Sí que tengo Sí No, son 17.000 Lo tengo Por poco A ver ¿Por qué no puedo ir por ahí? Ah, vale Porque está Como Verás Porque ir rápido Verás Que será Más infernal La madre Que te parió ¿Esto es un atajo? Hemos pasado por ahí No lo he abierto Esto es para abrirlo Contra, que me he dado Es por aquí Que revienta Que revienta Joder Joder Me ha movido otra vez Si puedo al menos Activar Esta historia Pero no está aquí No sé si es Bajando Es bajando Me voy a morir Oh, lo conseguí Vale Ya está Bueno Ahorramos un poquito De viaje Yo creo que me van a Preventar ahora Pero bueno Ahorramos un poquito De viaje Quiero mi cosa Que está Que está en medio Está en medio 17.000 Ya los tengo Bien No tengo Ni para ponérmelo Vale Posible que nos perdonen Un poco Me va increíble Tres del butafumeiro Este asqueroso De los cojones Y cero de salminta Y centella Nuevos brotes Han florecido Ay, si no tengo Para pagar mi culpa Sus espinas Arañan mi carne Arden Creando nieblas Nuevas Ante mis ojos Cegados Pero yo No me iré aún Pues mi propósito Así fue Escrito ¿Deseáis entonces Limpiaros Como desay Tras estas De las granates 3.000 Seré idiota Si no puedo volver De un pie bebé No se puede volver a otro O sea, hay que volver a pata Se ha venido para nada Básicamente Hombre, con el rayo solar este Podemos romper Angelitos de estos Que están arriba del todo Con el rayo solar Al menos en el primer juego He pegado un rayo Que subía hasta arriba Que era parte de la gracia Espera Espera Ah Loquísimo lo que acaba de hacer este hombre Buen parry Ah Ah Ya empezamos Toma marca Alguien me decida Ves Digo Para poder Para poder hacer La historia esa A ver Ahora tenemos Al menos un atajito No es mucho Pero algo es Joder Que idiota Increíble Qué asco De zona ¿Dónde era? Me revientan Era aquí, ¿verdad? No Era una más arriba Y ahí Aquí La otra zona era difícil Pero pichipicha Este es difícil Pero Me ha sacado Del sitio Me flipa Cuando me saca Del sitio Cómo cruzo Por aquí Paso de ellos Oye, cuánto me hará cuesta La historia Esta Si no Si no me lo puedo ni poner Pues no merece la pena Me dejo el fuego Qué asco De verdad A ver Me ha morido Cuánto mierda Delfines hay aquí Tú eres una liada Ah No No Oh Madre de Dios Qué difícil Jesús Qué asco Qué asco Qué humo Odio ese enemigo Ostras Qué asco Cómo llego Yo hasta allá Es mandatorio Reventar a esa Es que viene mejor La verdad Ahí lo quedáis Perdón Paso de vosotros Ay, ay, ay No tengo No tengo mucha vida Eh Pero tengo bastante Poca Joder No me lo creo Uff No es por aquí Qué puta pereza Qué puta pereza Oh, no Oh, no Oh, Dios Gracias Eh Uff Mojarra Ensalitrada Ensalitrada Aumentar 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 Ah Me mató A ver Me hacen Más daño físico Que elemental O sea que A la fuerza Este es el boss Sí, verdad Sí, verdad Qué rap Hemos llegado Es el Es el catedral Este El hermano catedral Es No dice nada Bueno, silente No No va el sonido ¿Really? Qué puta mierda Ya, mátame Solo por Porque mira Porque así No quiero hacer El combate Oh, Dios Igual No me puede curar La penitencia No me puede curar La 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 falta De fe Iba a decir No me puede curar Pues qué cortidad La catedral Esta Bueno, la otra zona Ha sido tan larga No, es que no suena Tío, está roto El audio Puta mierda Qué asco Tienes que sacar Masillas De verdad Qué mierda Qué mierda Joder Joder, es que no lo veo Ni lo veo Ni lo oigo A ver Me cago en todo Voy a Voy a apagar El juego Un momento Estamos con el audio ¿Ves? No suena la música Está estropeado No suena la música Oh, Dios, gracias Madre del amor hermoso No puedo, no puedo si me invocas masillas De verdad O sea, haz lo que quieras Pero no me metas dos señores en medio Que me desconcentran de donde estás tú O sea, en uno contra uno lo que tú quieras Pero si hay dos tíos en medio, lo único que hacen es Marear la perdiz Me da miedo que algún día baje y no se le oiga Es que qué puta mierda, tío Que ya pesa a los enemigos Que tienen un montón de vida Total pa' qué Para no poder acercarme Cuando los tienes cerca Es que tela, es que tela Es que no se puede, tío No me puedes invocar, no me puedes invocar a los tíos Ya me parece fatal O sea, teniendo los ataques cuerpo a cuerpo Que te da la gana No me puedes invocar a los tíos Eso no se hace Yo te lo hago a Parris No tengo ningún problema Me aprendo el patrón Me lo hago a Parris Pero no me puedes invocar a los tíos Me gusta de hacerme a Parris Pero hay que pillarle el tiempo No me gusta No me gusta el mismo que dos personas Y es una pena Porque es un combate cuerpo a cuerpo Que es lo que mola Que le puzzles está bien Pero un combate normalito Mola Te timé a Crisanta Te timé a ti Es que tela, eh La verdad El primero seguro que se puede Pero los otros no sé si los puedes O sea, ese es el que puede timear seguro Pero los otros dos no lo tengo claro Me reviento Este, ese es el que Ese creo que es ejecutar Ese sí que Ese creo que es Ese que te ejecuta ¿Qué me pongo? ¿Resistenza a daño a rayo? Es que Me está pegando físico En realidad Joder, las lanzas Ahí no he hecho Una primera picada Ah, es que Bien, encima Ay no Oh, a dos Nada, como Madre mía Me he prestado Vale Ahora pega dos Odio a los soldados Oh, de verdad Soldaditos no O sea, que fuera lo que sea Otra cosa Pero soldaditos no Es como si hayan invocado A los tíos de tinta Estos que son súper difíciles De catacroc Hola, Darum ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ah, aquí estoy Pegándome contra Un señor Joder No empezar Es que no le pillo el Y ya, casi Oh, no Un rayo Y casi Oh, como Me ha dado dos veces La misma ola Impresionante La semana santa marinera Sí, 100% Me ha pegado dos veces La misma ola Eso es ilegalísimo Ah, lo tenía Joder, qué maldita No No le tengo Cogido el parry del todo Cogido el parry del todo No Toma Uy, que mal Toma Uy, que mal Uff, que fracaso Uff, las lanzas Ay, que eran dobles de lanzas ahora Son tres rayos ahora, o qué Son tres rayos ahora God, how I help you ¿Qué hace eso? ¿Les ha puesto escudos? Ah, son inmortales Bueno, son inmortales durante un ratito Tampoco ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Oh! Oh, qué mal Ojo a la protección A ver, se puede El problema Tiene tres masillas en medio Es que siempre tengo que estar pendiente No me queda magia O sea, estoy como tanto Autos magia Además, las masillas No me dan No me dan Enmienda Digo, a lo mejor Si me dan un poco Todavía podría perdonarme No, no Voy a haber que matarlo Tal y como estamos Pero se puede hacer Está bastante bien ¡Ay! ¡Qué errores, tío! ¡Ay, Dios! Ya, me mata Ya Que sé que me mate Me mate Hay tries Que no Que no merecen ser seguidos Hay intentos Que no Que no merecen ser Ni continuados Está cerca, eh Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Me gusta el boss No me gusta que tenga gente Alrededor O sea, si fuera lo mismo Pero no tiene gente Me parece mejor Joder, que malo Me mate ya ¿Qué dices? Ay, por el amor de Dios Es que pena, eh Me vuelvo ¡Uh! Mal sitio Mal sitio Y lo he parado, eh Pero creo que me ha Creo que por no poder moverme Me ha matado igual Venga, va Es que las lanzas Son mucho más rápidas Y no las avisa, tío Es que ahora se mete aquí Tristísimo ¿Cómo me ha dado esa? ¡Oh, el rayo! No diría que me he curado ahí La segunda sobrada Pero me ha dado miedo ¡Oh, el rayo! 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 Ah, que se convierte él también en un muro Bueno, hasta luego No se hacen mortales Pero a mí, ¿qué? ¡Hagan dos! ¡Oh, vale! No me quedaba mafiel Como tengo una segunda fase Hasta luego, eh No creo No creo porque Porque va muy duro Va muy duro este jefe Cuando empieza con lanzas Es demencial Eso no se puede parar ¡Oh, me da! ¡Uy, no me ha dado! Ahí se me ha dado, sí No deja curarme tampoco, eh ¡Uf! 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 Qué rayos Eso, vámonos lejos de tus amigos Porque ahí crece el área de esto Crece el área del ataque Me va a retirar un poco Me está dando un mal este No, no Se desabola porque ha vuelto Lo tengo ya, lo tengo ya Me gusta mucho el boss No me gusta nada los que tenga gente alrededor O sea Porque te desconcentra O sea, puedes pasar de ellos Pero tienes que lidiar con ellos tarde o temprano O sea, el boss me gusta mucho Y me gusta que le puedas hacer parry Pero Pero que tenga señoritos Hostia ¿Dónde me he metido, tú? Joder, qué mal He seguido tirando a la izquierda Sin pensar siquiera Oh boy Me parece más difícil que la otra No lo sé De momento Supongo que es quien más veces me ha matado Porque me mata más rápido Es fácil de temear su parry, ¿eh? El ataque del giro menos Pero el ataque de lanza Este sí Se puede hacer bastante bien Dos ticks de la lanza Cuando se agacha Hay que prever lanza, ¿eh? No podemos O sea, no hay que Podemos castigar rayo Pero hay que prever lanza Entonces hay que tirarse Estoy a tope de culpa No me queda No me queda Me parece conjuros Estoy de culpas de arriba, tú Ahí me ha tocado ¿En serio? Ay, qué asco Me quiero morir Oh, vale Oh, me ha tocado Hostia, qué hostia Qué cagada No te deja curarte Lo que tú quieras Si o si no mato a estos Se ha puesto escudo Se está haciendo más violento No, oh, qué cagada Qué cagadísima Qué hace la oscura O qué Hermano, cuatro Bueno, sí Ay, no Tiene un parry perfecto Uh, me mata Es que ya no puedo ni tocar el suelo No, 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 no Otra vez Nos has invocado otra vez No tengo magia Y eso es una mierda, tío Porque necesito poder tirar de vez en cuando el este azul No tengo nada de magia Tengo súper Tengo súper poca magia Necesito poder tirar de vez en cuando el El, la magia Este no se lo puede hacer Parry Solo se lo puede bloquear ¿Cómo? Uy, no Lo he visto Este se le castiga muchísimo ¿Cómo te estoy poniendo? Uy, las lanzas No Espera, espera, espera Retroceden un poco No Uy, vale Cuidado Uy, me la comí No es esto oscura O simplemente los hace invulnerables Perdón Eso no lo hubiera enterado Uy, que mal esa, tío Lanzas solo tira tres Independientemente de que ¡No! Otra vez La ola rebota La ola rebota, tío Si la ola llega hasta el fin No, es que Pasa a hacer dos olas Al principio hacía solo una Pero luego hace dos Venga, Daru Lo tenemos ya Me cago en la leche Segunda fase luego ¿Eh? Me parece que empiece con rayos Oh Buena RNG Buena Ay, que fallito, tío Aprovecha y me culo Uy A ver Vamos a No 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 Pero si ahí le he dado Lanzas Lanzas Hoy no Uy, que cagada Uy, que cagada Uy, que cagada Aquí Perdón ¿Cuánta gente hay ahora? ¿Cuánta gente hay ahora? O sea, están los tres de antes Más los cuatro nuevos Que ha invocado ¿No sustituyen? Uy, los api mortales Re Dios Uy, no te he visto Me tengo que pirar Tengo que matarlos No La puta sola O sea, tío Lo tengo Lo tengo O sea, no es difícil Lo tengo Pero claro Cuando hay 200 personas En procesión No puedes Atenderle a él Tienes que atender a O sea, no puedes caminar normal No puedes estar tranquilo Hay que ir limpiándolos Y no tengo manera De limpiarlos Porque no tengo magias Me voy a cagar, tío Tienes que atender a No Hoy la ola de vuelta Tío Siempre se me olvida La ola de vuelta No los hagas inmortales ¿Cuándo les estoy limpiando? Que cagadísima Se me olvida, tío Que no Que tiene que No puedo Oh Madre mía Uy, qué bicho Me voy a ir a grabar Una cosa con el bass Con el bass Ah, el bajo Vale Tío He pensado automáticamente En DJ Crazy times Gracias Por tus ánimos No, es que me empuja No Necesito mantener el eléctrico Tío Si pierdo el eléctrico No hay mucho que hacer Y ahí no sé Por qué no me deja hacer el No Ahí esa no hay que intentar pararla Pues esa me va a dar siempre Vaya rayos Hoy no Uf, uf, uf No, esa no ¿Cómo me ha dado ahí, tío? No Chimbo de ahora Es que te juro que te voy a gastar tiempo El combate en lidiar con esta mierda Me quita años de vida Es que ahora todo tiene Dos olas Literalmente todo tiene dos olas ¿Qué quieres que hagas y les pones un banner? ¡Hasta luego! Ya no, ahí no había nada que hacer Tío, cuando hay cuatro es infernal Cuando hay cuatro enemigos es... Es muy loco Putos rayos, tío ¿Y este golpe gratis? Ya no, ni idea No, oh... ¡Noooo! Si tarda mucho, son rayos. ¿Los rayos están timeados? Es decir, ¿hay cierto punto en el cual tiene que hacer el ataque de rayos? Podría ser. En plan que está obligado. ¡Uy! No había visto que me estaba cayendo encima. No había visto que me estaba cayendo encima. Definitivamente el boss va jodido. Es que es el primero, tío. Me gusta, pero tiene 4 masillas. Entonces, no. No me gusta. Tiene 4 masillas. No me da 4 enemigos genéricos con tanta vida de ahí delante y hago lo que quieras. Méteme 4 enemigos y mira, pues... No me va a gustar. Vamos a ver si se le puede parar. Se puede hacer un bloqueo. Puta mierda de todo, tío. Es lo que ha querido, he hecho. ¡Aaah! ¡Jesús! No he cambiado de arma ni por asomo. Este me lo cargo con esta basura. De las de sarmiento y centella. No he parado. No sé por qué. No sé por qué. Pregunta, solo invoca... No, da igual. Es un ataque del ciclo del patrón. O sea, no es que solo pueda invocar una vez por ciclo de... Un poco lo que quieras. Vale, ahí ya está. Ahí no puedes hacer nada. Toda lanza de los cojones. Imposible, tío. Ridículo. Sí, ya no te hago ni el parry que tengo que hacer para poder hacerte daño. No sé, tío Tiene mil enemigos en el suelo Es que no... Hay mil enemigos ahí Dando por fuera Es que tela Es que cuando hay cuatro Ya es que no sé qué hacer Yo tengo que dedicar Todos mis esfuerzos A matarlo Y ya es que me revienta, tío Y también es otro ciclo de ataques Que tengo que memorizarme De que si estoy cerca De un tonto de estos Me va a estar pegando Golpes con la lanza Y no puedo pegarle Al enemigo principal Hasta que lo limpian Los masillas Qué asco los masillas De verdad No me gustan los masillas Los bosses Que tengas que enfrentarte A un enemigo Y haya doce en medio No Es que de verdad Alucinante No es O sea El peor intento Hasta la fecha Este sí que ha sido Un intento Delegnable Pues quería jugar más Luego quería ponerme A investigar cositas Pero después de Cuando mata a este desgraciado Me miro O sea Que le den Que es doble salto Tío Las lanzas no caen Con uno solo Eso es doble 8-2 Espera que estoy Estoy mareado No sé dónde estoy Vamos a intentar Hacerle parry A las lanzas Muy lobo eh Hacerle parry A las lanzas Para darle al enemigo En vez de darle al enemigo Oye la puta agua No sé por qué Les he pegado Con Venga Esto ha sido Indamentable Estoy lideral Por irme A farmear Rostros de enmienda Para curar Mi culpa Y tener Más ataques Mágicos O sea Un ataque Mágico O sea Poder lanzar La mierda Estas dos veces Seguidas Pero tío Pero tío Me tendría que haber acordado yo Ya lo sé Ese ha sido Fario mío Imperdonable Lo va a hacer Inmortales Literal eh Hacerle parry Al tío Al de la lanza Hacerle parry A tu casa Madre de amor Hermoso Me ha gustado mucho El boss Pero 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 no O sea Basta de masillas Las masillas no existen Están prohibidas O sea Me ha gustado el boss De verdad Pero es que no Es que masillas no tío Lo mismo Pero le pones Dos ataques más Que sean difíciles De parryar Y le Pero no Y te quitas el ataque De generar Cuatro tontos Es que cuatro enemigos Tío Pero bueno Al final había que hacer parry A ellos Y no al boss Lo de las llaves No lo he leído O sea Que el primer Genómico Habla de la primera Jaula de la capilla De cinco palomas Fue en aquella Saga de la capilla Onde ocurrió Al mirar Al mismo fundido En la urna Ah va Estas si que me han leído Estas no Ya de perpetua oración Ya de perpetua oración Habla de la segunda Habla de la capilla De cinco palomas Bajo la luz de las velas En los cuerpos De los cardenales Reposaban en siniestras vitrinas Eran los elegidos De la hermandad De la perpetua oración Una congregación De hermanas Que se consagraron A honrar a los difuntos Con sus rezos Cada vez que llegaba Un nuevo cuerpo Una día se ofrecía Voluntaria Para ser la guardián Y dedicaba Todas sus plegadas diarias Hasta el fin de sus días Luego otra hermana Tomaba su lugar Y así sucesivamente Una noche El féretro de un nuevo cardenal Entró en la basílica Las hermanas formaron Un círculo alrededor de él Para realizar el ritual Pero la hermana Benedicta Se adelantó Y se colocó frente al ataúd En su mano Sostenía un pergamino ajado Las demás reconocían En un instante lo que era Era el rezo apócrifo Aquel rezo antiguo Que tenía un poder aterrador Quien lo pronunciase Quedaría preso En un eterno retorno Sin poder abandonar La oración Hasta morir de inanición La hermana Benedicta Se arrodilló Y comenzó a rezar Mientras las otras Subieron a los pavoridos De la sala Cerrando la puerta Atrás de ella Sabían que Benedicta Había seguido su destino Y nunca sabrían Las razones que ocultaba Tras aquel terrible sacrificio Aunque han que ha pasado Siglos desde entonces Algunas hermanas Juran que las noches Más suculentas Del espectro blanco De Benedicta Que sigue rezando Ante la urna Del cardenal Y espojátalo Estos de Odo Y el patrón de la catedral Como si hubieran despertado Un horrible sueño Los guerreros abrieron Los ojos al mismo tiempo Desorientados Trataron de evocar Lo que había pasado Su nave había naufragado Y ellos se habían ahogado En el océano gelido Que les arroba todos los días Sin piedad Pero ahora Estaban bajo un techo Un techo de una hermosura Embelesadora Adornado con los más finos Elementos arquitectónicos Se miraron los unos a los otros Tenían una costra de sal Que desenvolvía el cuerpo Y el rostro Y en las armaduras Restos de algas y corales Los guerreros Con sus gargantas resecas Sus labios agritados Y sus rostros deformados Miraban a Odón Su corpulento capitán Que se incorporaba pesadamente Haciendo crujir la capa de sal De su armadura Mientras clavaba Su enorme alabarda Plateada en el suelo De piedra húmeda Odón en silencio Los miraba a través De su máscara impasible Él sabía dónde estaban En la catedral del minagro Lo había escondido Bajo las aguas De aquel mar oscurecido La sal le había devuelto A la vida a él Y supo que su misión Sería custodia De aquel lugar sagrado Hasta la muerte Una muerte que no temerían Pues ya la habían vencido Una vez Desprovisto de dominio suficiente El milagro fallaba En sus empeños De encarnarse Manifestándose únicamente En forma de enfermedad Deformidad Y dolor Propagaba más y más Sus aberraciones Como llagas En una piel enferma En cuantiosos lugares Y en inocentes cuerpos Momento Hop Paloma Que del azabache Tomáis el color Abandonad ahora Vuestra cárcel de oro Ríos ¿Y eso qué es? Es la madre de madres O casi tres horitas Tú con la tontería Oh Nunca van a hablar aquí Me quiero pirar Pero no quiero dejar de ver Que hay aquí A ver si hay algo así Es otra zona, ¿no? Oh, además hay que ir hacia arriba Hacia arriba, ¿hacia dónde? Descanso del silente Ni idea Espera, ¿cómo me moriré, eh? Que no tengo viales Vale, no, vamos a Dejarlo ya Y próximamente Otro día más Voy a descansar Voy a estar y reventado Tengo algo para Tengo algo para comprarte Te puedo comprar esta mierda Que no la veo usar para nada Entonces Vamos a la ciudad De hecho, no te voy a comprar nada Voy a la ciudad que me perdonen Porque he sido malo, malo Madre mía Te vas a inflar La culpa, ¿eh? 5.000 Esta vez sin que ha sido 5.000 De alguna manera Te premia morir, ¿no? Está guay O sea, te premia Es parte de Parte de la trama Pasa porque Porque mueras No han salido nuevos No me jodas Lo he ca... Lo he roto Espérate A lo mejor no tengo para hacerlo, ¿eh? Está jodido Increíble No sé cuando tenga algún buguito, ¿eh? No está Exento De buguitos He tenido ya Los del audio Y dos veces que me quedo en un sitio Que luego no puedo hacer nada Le sacaron un barche a esto Pero... Dos veces ya que hay... Supongo que pues se come el trigger De... De llegar Bueno Hay que ir por el suelo Caminando Eh... Hace bastante que no vemos una monja Eh... Pues ya está Yo creo que no hay mucho más Debería volver a zonas viejas Para intentar Completar lo que no tenga completado Pero que como Como me falta mínimo Un poder Hay un poder Que me falta Segurísimo Que es el del doble salto este No tiene sentido Si luego... Si es que todavía no voy a poder Pillar muchas de estas cosas Vale, pues nada Guarde y lo dejamos ¡Hala! Un salto hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!